Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos al seminario de cáncer de pulmón imagenología dos mil veinte dos mil veintiuno. Hoy diecisiete de noviembre es el día internacional del cáncer de pulmón con el objeto de dar visibilidad a la toma de conciencia de esta enfermedad. De acuerdo con Global Can dos mil dieciocho, el cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial. Cada año se presentan uno punto ocho millones de nuevos casos y cobra la vida de nueve punto seis millones de personas en el mundo, siendo el cáncer de pulmón el que presenta mayor índice de mortalidad en población general con uno punto ocho millones de decesos. Si bien todas las enfermedades oncológicas son importantes, hoy hablaremos del cáncer de pulmón, que es muy relevante porque a diferencia de otros tumores, es el más agresivo y mortal. En México, por ejemplo, este tipo de cáncer es la segunda causa de muerte en hombres y la cuarta en mujeres. Cada año cobra la vida de más de ocho mil personas, veintidós mexicanos al día. En los inicios de la epidemia del cáncer de pulmón, el 90% de los casos se atribuyeron al tabaquismo. Sin embargo, en las últimas décadas, esta proporción ha evidenciado un cambio que es importante mencionar, debido a que a nivel global, actualmente se estima que el 25% de los casos de cáncer de pulmón ocurren en sujetos nunca fumadores, en quienes se considera una etiología multifactorial, dentro de la cual se han investigado diversos carcinogénicos ambientales, ocupacionales y factores genéticos. Quiero presentarles a nuestra primera ponente, la doctora Victoria Rebollo Hurtado. Ella es graduada de la Escuela Médico Militar, con especialidad en radiología e imagen en el Hospital Central Militar, subespecialidad en imagen por tomografía computada de tórax y abdomen en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde también fue adscrita hasta el 2018. Fue jefe de tomografía computarizada del Hospital Central Militar hasta el 2018 y actualmente es jefa de tomografía computarizada de SET Scanner de México. Ella nos hablará del tamizaje del cáncer de pulmón con tomografía de baja dosis. Muchas gracias doctora, por favor. Muy buenas noches a todos. Bueno, en el contexto de este día internacional para la toma de conciencia del cáncer de pulmón, hablamos ya y puntualizando acerca de la introducción, el cáncer de pulmón representa hoy por hoy el cáncer más mortal, ¿no? A nivel mundial. En México, de acuerdo a solo números y estadísticas estimadas que se transpolan también a Latinoamérica, el cáncer pulmonar se estima en forma global en un quinto lugar por mortalidad. Sin embargo, una cuestión que es sumamente importante y por lo que es de alta importancia este programa de tamizaje es de que prácticamente el 90% de nuestros pacientes con este diagnóstico se realiza el diagnóstico en etapas avanzadas y prácticamente en estadios, en estadios cuatro. Por lo que la sobrevida a cinco años a nivel global se calcula apenas del quince por ciento. Para México, en nuestras estadísticas, bueno, tenemos una sobrevida que apenas alcanza el cinco por ciento. Y es por eso que se han hecho esfuerzos en muchos lugares por tratar de hacer un programa que pueda impactar precisamente en la detección oportuna y en etapas tempranas de este cáncer. En el 2011 hubo un parteaguas, ¿no? Se recurrieron antes en los finales de los años noventas con la radiografía de tórax anual para estos pacientes calificados como de alto riesgo y bueno, sin lograr realmente un impacto para el diagnóstico temprano. Por lo que en el 2011 el National Lung Screening Trial arrojó evidencia categoría uno utilizando tomografía computada de baja dosis como un programa de tamizaje comparado con la radiografía de tórax en los que impacta directamente en la sobrevida de estos pacientes detectando y reduciendo precisamente la mortalidad hasta en un 20 por ciento por causa de cáncer pulmonar y 6 por ciento de la mortalidad por otras causas de muerte en este tipo de pacientes. Existen cada vez mayor número de países que han implementado un programa de tamizaje. Es preciso decir que no todos han tenido el mismo éxito que que mostró este estudio en el 2011 y desde el 2011 a la fecha hemos encontrado pues bueno varios trials que han tratado de de reproducir y bueno el más el más sonado es el estudio Nelson que incluye a los países bajos en el que la mortalidad se redujo hasta en un 26 por ciento de los pacientes de este grupo catalogados como de alto riesgo y bueno una parte importante precisamente de estos estudios y de estos resultados es establecer quiénes son nuestro grupo de alto riesgo y que son los que son potenciales candidatos para poder enrolar en nuestros estudios de tamizaje y estos criterios de inclusión han sido y han evolucionado también desde el 2011 a la fecha tratando de identificar riesgos por edad. La gran mayoría aplaza a partir de los 55 años, otros extendiéndolos hasta los 80 años y en en las recientes publicaciones del National Comprehensive Cancer Network hemos visto que se ha reducido el umbral de la edad hasta a partir de 50 años debido a la presencia precisamente cada vez más en edades más tempranas de esta neoplasia. En cuanto al índice tabáquico también sabemos se utiliza el índice tabáquico de 30 paquetes año y el año pasado también el National Comprehensive Network dijo que sugirió reducirlo a 20 paquetes año para poder incluirlos dentro de estos grupos de tamizaje y una de las cuestiones más importantes precisamente en el impacto de estos criterios de inclusión de nuestros grupos de alto riesgo es la presencia de factores no relacionados a índice tabáquico como son la presencia de enfermedad pulmonar, la historia familiar en familiares de primer grado, es decir, solamente padres, hermanos e hijos que tienen historia de cáncer de pulmón y esto precisamente porque cada vez tenemos más evidencia de que hay factores ambientales, no solamente el tabaquismo que influyen precisamente en el origen de esta neoplasia. Se ha estudiado la exposición a radón, que al final de cuentas es un radioactivo que está relacionado con algunos tipos de construcciones y bueno, el riesgo exposicional profesional. Eso es algo que también se ha incluido dentro de estos grupos y que pudiera corresponder precisamente a tener un mejor impacto en la detección oportuna de estas neoplasias, tanto asociadas a tabaquismo como pacientes sin índice tabáquico. Actualmente en México no tenemos un programa de tamizaje de salud pública nacional que pueda o que haya reproducido, dada la evidencia internacional, de poder impactar en la mortalidad. Por lo que se hace necesario formalizar un programa que nos permita precisamente hacer la detección de la neoplasia en etapas tempranas y con esto lograr una mayor sobrevida. Desde el punto de vista radiológico creo que cae en nuestra especialidad una parte gran y un peso muy importante en la implementación de este programa de tamizaje. Uno es tener y hacer objetivo que contamos con las posibilidades y la infraestructura de realizar una tomografía de baja dosis, lo que implica desde el punto de vista técnico de la adquisición. Cada vez nuestros institutos y nuestros servicios de las diferentes instituciones cuentan también con tomógrafos ya de alta gama que pueden y tienen la capacidad de hacer tomografía de escrutinio de ultra baja dosis. Lo importante es hacer un reporte estructurado de los hallazgos para poder equilibrar precisamente y llegar a llevar al objetivo de lo que es el escrutinio de estos pacientes de alta, de alto riesgo y que en muchas de estas ocasiones estos pacientes son pulmones que tienen un daño ya de base y que a veces lo hace también difícil de hacer la evaluación por el daño de base que tiene. Y bueno, el abordaje multidisciplinario que es una condición sine qua non para que pueda realmente impactar un programa de tamizaje y que también curiosamente un servicio de radiología es lo que debe de caracterizar en su buen funcionamiento. El poder de comunicación tanto con el clínico, el oncólogo, el cirujano, que son los que llevan precisamente la vigilancia de estos pacientes de alto riesgo. Y bueno, las principales preguntas a contestar para la implementación de un programa de tamizaje a nivel nacional es precisamente determinar cuáles son y quién es la población de alto riesgo susceptible para entrar a este programa. Y cada país y cada región tiene sus precisamente sus características. Sabemos nuestro país es un país que tiene una alta prevalencia de tuberculosis, tiene una alta prevalencia también de algunos otros factores exposicionales que como la exposición a biomasa que actualmente se encuentra también ya bien estudiado y que tiene un impacto precisamente y son grupos de alto riesgo para presentar el cáncer pulmonar. Por lo que es importante establecer nuestros propios criterios de inclusión de acuerdo a las regiones, tanto regiones geográficas de nuestro país como precisamente a encuadrarlos a nuestras áreas geográficas y a nuestro sistema de salud. Por otro lado, tenemos que establecer también con qué periodicidad se debe realizar el tamizaje. Prácticamente todos los programas requieren un programa con exploración anual. Las especificaciones técnicas que debemos de conocer para una tomografía de baja dosis y ultra baja dosis. El reporte estructurado que requiere, aparte de una adquisición técnicamente adecuada, es un radiólogo que tenga experiencia en la evaluación del pulmón enfermo y de imagen seccional. El protocolo de abordaje, para lo cual existen también ya varias sociedades que han expuesto precisamente la forma en la que se deben de dar los hallazgos y cuáles son los hallazgos que debemos y que requieren un seguimiento y poder determinar si este estudio de tamizaje es un tamizaje negativo, es decir, el paciente no tiene hallazgos que requieran un seguimiento o un tamizaje con un resultado positivo y que requiere precisamente ya sea un estudio de seguimiento a corto plazo o continuar con un programa de seguimiento anual. Para esto, la sociedad, el Colegio Americano de Radiología, bueno, pues ha estado emitiendo desde el 2011 el Long Rats. La última actualización la tenemos en el 2019, en la cual prácticamente se va y se basa para poder determinar estos hallazgos y determinar la importancia o no en el seguimiento y disminuir precisamente los falsos positivos que dentro de cualquier programa de tamizaje siempre se debe de hacer y de medir el sobre estudiar a un paciente que probablemente o finalmente no tenga un cáncer pulmonar, que los hallazgos que encontremos no correspondan realmente a un cáncer y que esto pueda impactar precisamente en forma negativa a nuestro programa. Y bueno, la validación, que es una parte muy importante de cualquier programa, requiere precisamente de un equipo multidisciplinario que mida y que haga no nada más es implementar el estudio y el programa, sino precisamente es medir los resultados para que podamos mejorarlo y poderlo retroalimentar. Y bueno, dentro de estas cuestiones que son muy importantes dentro de este programa es las especificaciones técnicas que establece el Colegio Americano de Radiología para la tomografía de tamizaje. Y para esto, bueno, requerimos cortes milimétricos que sean menores a 1.25 milímetros. Vemos que se incluyen dentro de esas características escáneres a partir de 16 filas de detectores. Y bueno, una cuestión importante, sabemos que dependiendo de la marca podemos hacer modulación de dosis, especificaciones que nos puedan ayudar a establecer una baja dosis de radiación, modificando el pitch, el tiempo de rotación del gantry, pero el objetivo es llegar a una dosis emitida y efectiva de radiación menor a 3 milisievert para poder considerar que es una tomografía de baja dosis y considerarla como en un programa de escrutinio. Existen también ya estudios que avalan los protocolos de tomografía de ultra baja dosis en los que la sensibilidad es prácticamente a la par de una tomografía de baja dosis y el objetivo es llevarlos a dosis efectivas menores a un milisievert. Existen también softwares en estos tomógrafos de alta gama que permiten precisamente darnos herramientas para poder llegar a este objetivo como la reconstrucción iterativa, todos estos moduladores que pueden utilizarse cada una de las compañías de este tipo de escáneres. Y bueno, una vez adquirida esta técnica de baja dosis, tenemos precisamente que clasificar nuestro estudio de tamizaje como negativo o positivo y para esto el LongRax, la última versión, como decíamos, salió en el 2019, lo que trata de hacer es precisamente clasificar a nuestros hallazgos en hallazgos que son completamente negativos en los cuales podemos encontrar nódulos que dependiendo del tamaño de su distribución podemos clasificar con una, prácticamente con una muy baja riesgo de malignidad y que la gran mayoría, en este caso el 90% de nuestra población clasificada como alto riesgo debería de caer en este rango de estudio negativo para que nuestro programa sea efectivo. Y el estudio que sale catalogado como positivo corresponda precisamente con aquellos hallazgos que nos hagan sospechar malignidad, no necesariamente en el caso de la categoría 3, todavía con un rango bajo de riesgo de malignidad y que normalmente podemos llevar, sobre todo cuando se tratan de estudios de escrutinio de base, podemos llevar a seguimiento a corto plazo y si este no se modifica, entonces podemos volver a nuestro programa anual de escrutinio. Lo que hace LongRats prácticamente es tratar de homogeneizar lo que es el lenguaje que utilizamos en nuestros, de los hallazgos recogidos en estos estudios de tomografía, de tamizaje, e incluye precisamente estas, estas que son las actualizaciones de la última versión, tratando en su objetivo principal reducir el número de falsos positivos y hacer sobrediagnóstico, que es una de las cuestiones más criticadas de los programas de tamizaje implementadas en algunos de nuestros, de algunos países. Una cuestión que es muy importante es precisamente establecer y homogeneizar el lenguaje, establece lo que es un nódulo sólido, como es la primera imagen, un nódulo parcialmente sólido o un nódulo subsólido, precisamente dependiendo de si deja ver o no la trama vascular y la implicación que tiene precisamente cada una de estas características como factor de riesgo para cáncer pulmonar. Sabemos que en las últimas actualizaciones del cáncer pulmonar, el nódulo subsólido crea una relevancia importante precisamente porque el adenocarcinoma in situ puede manifestarse como un nódulo subsólido y el seguimiento de estos nódulos se vuelve de importancia, pero también al mismo tiempo pone como un límite porque normalmente para el adenocarcinoma in situ que puede manifestarse solo como un nódulo subsólido, la tasa de crecimiento puede ser muy, muy lenta y con un alto, muy bajo índice de invasión, por lo que trata el ONRAS de establecer precisamente este tiempo de crecimiento, establecerlo mucho más largo para los nódulos subsólidos y los cataloga precisamente aparte. Una de las cuestiones importantes en los estudios de tamizaje y en la evaluación son las reconstrucciones multiplanares para lo que es tan importante hacer y valerse de las herramientas de nuestras estaciones de posproceso porque no todo lo que se ve como nódulo subsólido en un axial corresponde realmente a una imagen nodular. Otra de las cuestiones que han sido y que han tomado suma importancia es precisamente el catalogar los nódulos supleurales o estos nódulos sisurales que sabemos han estado, en este año salieron varios artículos ya de revisión en los que en las grandes evaluaciones de estas series podemos encontrar que hay un 0% de malignidad y que habitualmente corresponden con ganglios intrapulmonares y que no corresponden y no tienen por qué hacer seguimiento de estos nódulos supleurales. Otra de las cuestiones que toman suma importancia en el ONGRADS 1.1 ya no nada más es el diámetro del nódulo sino también la volumetría y esto cobra realmente importancia precisamente para poder determinar todos estos algoritmos de abordaje determinando volumetría del nódulo y el tiempo de replicación del nódulo como el parte aguas y el umbral para poder determinar el potencial de malignidad. Con todo esto, bueno, tenemos ya algunos otros países que nos han tomado la delantera. El caso de Corea este año sacó el desempeño precisamente de su programa de tamizaje teniendo en cuenta que es un país también con una alta prevalencia de enfermedad ganulomatosa como es la tuberculosis y que es a lo que nos enfrentamos los países en Latinoamérica. Por lo que sus conclusiones llegan precisamente a que existe evidencia científica de que probablemente pudiéramos modificar este LONGRADS como parte del desempeño para determinar por qué podemos detectar mayor cantidad de nódulos y que muchos de estos corresponden con nódulos granulomatosos. Sin embargo, la mortalidad y la especificidad del estudio de tamizaje siguió impactando precisamente en la mortalidad al hacer detección temprana. Teniendo ya esta evidencia, entonces el reto es establecer las particularidades de nuestra población para poder hacer y echar a andar un programa de tamizaje a nivel nacional. Se necesita, haciendo una comparación de un programa de tamizaje tan exitoso como lo ha sido el cáncer de mama, sabemos que para una mastografía, un programa de mastografía salve una vida, se necesitan 1.900 mujeres estudiadas. Teniendo un protocolo de tamizaje adecuado a estos pacientes de alto riesgo, se necesitarían hacer 161 estudios de escrutinio para salvar una vida para cáncer pulmonar. Lo que es realmente una cifra que realmente es muy impactante dada la alta mortalidad de este diagnóstico. Y bueno, otra de las cuestiones importantes en todo el programa de tamizaje es hacer conciencia precisamente en la población, tener la cultura de prevención. No podemos echar a andar un programa de tamizaje si no va a la par. Un programa, como sabemos, para cese del tabaquismo, que eso es de suma importancia para poder llevar y tener un impacto a la par. Formalizar este programa requiere de equipos y radiólogos entrenados, lo que cobra importancia precisamente en nuestra especialidad porque llevamos el peso precisamente de esta parte que es el tamizaje. Hacer conciencia en los médicos del primer contacto porque son ellos los que deben de detectar a esta población de alto riesgo y definitivamente se necesita continuar con este abordaje multidisciplinario en tercer nivel para llegar y hacer una retroalimentación de este tipo de programa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rebollo. Nuestro siguiente panelista es el doctor José Luis Creales Cortés. Él nos hablará del diagnóstico y etapificación del cáncer de pulmón por PET-CT y PET-resonancia magnética. Él es médico especialista en imaginología egresado de la Residencia Médica de la UNAM. Es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina. Es expresidente de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen. Es profesor del curso de posgrado de radiología e imagen de la UNAM. Y es director general del grupo CET-SCANER. Por favor, doctor Creales. Gracias. Muy buenas noches. Me siento muy honrado de compartir este panel con médicos expertos. Hemos hecho un recorrido conociendo la estadística de esta devastadora enfermedad. Hemos oído cómo diagnosticar en forma temprana, hacer un programa de tamizaje. Y en los siguientes 15 minutos yo me voy a dedicar a analizar el uso de los métodos de imagen para el diagnóstico y la etapificación del cáncer de pulmón. El arsenal de métodos diagnósticos que tenemos está en esta laminilla. Está por un lado la radiología digital, que sigue siendo el método inicial para estudiar los pulmones. No podemos dejarlo de lado. Y posteriormente la tomografía computada, con todas las características que ya nos mencionó la doctora Rebollo. Voy a mencionar algunos aspectos fundamentales del PET-CT, de la resonancia magnética, particularmente tres Tesla, de la combinación de PET con resonancia magnética y al final unas breves palabras sobre la inteligencia artificial y la radiómica. El PET-CT es un método que ha significado un cambio importante en el diagnóstico y en la etapificación y en el seguimiento de los pacientes oncológicos en general y en el cáncer de pulmón en particular. Como todos saben, es un sistema dual en el que se combina un equipo de tomografía computada con uno que detecta la emisión de los positrones. Cuando usamos 18-FFDG, particularmente evaluamos la actividad metabólica. Aunque hay varios otros trazadores, yo voy a enfocar esta presentación particularmente en la 18-FDG. Una vez que este radiotrazador se inyecta, llega a la membrana celular y es introducido al citoplasma a través de estos transportadores de glucosa, nominados como GLUT. Estos transportadores varían en cada tipo histológico. En algunos son más numerosos que en otros, tienen una mayor expresión. Y el hecho es que hacen que la FDG se introduzca al citoplasma celular y no siga el resto de la vía metabólica de la glucosa debido a que carece de un ión hidroxilo en el carbono 2, por lo cual queda bloqueada dentro del citoplasma. Las células tumorales, así pues, acumulan glucosa en el citoplasma. Y este acúmulo y esta información funcional muchas veces precede a los cambios morfológicos, particularmente a las densidades de las lesiones o a las dimensiones de determinadas estructuras. La manera de cómo reconocer si hay una captación anómala, se puede hacer con distintos métodos. El que nosotros usamos con más frecuencia es determinar el valor de captación estandarizado que se abrevia así con SV y se establece clásicamente un umbral de 2,5 para determinar lesiones benignas y diferenciarlas de lesiones malignas. La doctora Rebollo nos ha hecho una excelente descripción de la manera como podemos descubrir en forma temprana un cáncer de pulmón. Y esto es particularmente por observar un nódulo pulmonar. La tomografía computada, pues, es un método económico, disponible, rápido, con alta resolución espacial, que va a ser capaz de ayudarnos a caracterizar los nódulos pulmonares como benignos o malignos. Los nódulos generalmente son fruto de un hallazgo en una radiografía simple o una tomografía y es imperativo el diagnóstico entre lesión benigna o maligna. Hay varios factores que ya han sido mencionados esta noche, como la dimensión de las lesiones, mientras más pequeño probablemente más benigno. La densidad, pues, cuando hay calcio o grasa, es habitualmente una lesión benigna. Los contornos, si son lisos, más probablemente benignos que si son espiculados en las lesiones malignas. También es muy importante el crecimiento y el tiempo de doblaje a lo largo del tiempo. Y otro factor importante cuando usamos contraste es cuánto perfunde, lo que en la literatura se denomina como wash-in, o cuánto lava el contraste, el wash-out, que oscila entre estos valores de 5 a 31 unidades. Más o menos la curva habitual de un proceso inflamatorio es así, una captación temprana y una caída rápida. En los tumores hay una captación inicial en este rango, mayor de 25 unidades, y un lavado más o menos lento a lo largo del tiempo. Si nosotros analizamos la sensibilidad y especificidad de la tomografía y la comparamos con el PET-CT, pues es un método con una sensibilidad bastante adecuada del 96%, una especificidad bastante menor y una precisión de 74%. Aquí está muy clara la diferencia. Cuando usamos PET-CT, la sensibilidad es mayor, alrededor del 97%, y la precisión de un 93%. Así pues, este es un ejemplo muy interesante de un pequeño nódulo pulmonar observado precisamente en un estudio de escrutinio. Esta pequeña lesión puede pasar confundida aquí con las estructuras vasculares vecinas. Era un paciente fumador de 78 años. Sin embargo, cuando hacemos el PET-CT, se ve una importante captación en este sitio. Así pues, el PET-CT es un método muy útil para el diagnóstico, especialmente en aquellos pacientes que tengan riesgo para biopsia. Aquellos hipercaptantes, como este caso, se deben considerar malignos, y los hipocaptantes generalmente son benignos, aunque hay varios falsos positivos, por ejemplo, en procesos infecciosos. Ya se mencionó la frecuencia en nuestro medio de tuberculosis activa. Puede dar falsos negativos, perdón, positivos y negativos. Los tumores carcinoides o el adenocarcinoma lepídico, que antes se denominaba carcinoma bronquioloalveolar. Si nosotros quisiéramos comprender la utilidad del PET-CT en el cáncer de pulmón, es importante remitirnos a la clasificación histológica de la Organización Mundial de la Salud, en la que se establece esta frecuencia para el adenocarcinoma, es el más común, le sigue el epidermoide, y finalmente el de células grandes. Todos estos tres, como ustedes saben, se denominan cáncer de células no pequeñas, y en él está precisamente indicado el PET-CT. En el cáncer de células pequeñas, que corresponde al 15%, hay una cierta controversia en el uso o no del PET-CT. Otras variantes del adenocarcinoma son el in situ, el mínimamente invasivo, y el que ya acabo de mencionar, lepídico y muscinoso. Cuando hemos hecho el diagnóstico, pues lo que sigue es conocer la etapa de afección, la gravedad del proceso. Y esto básicamente para elegir mejor el tratamiento. Hoy en día muchos pacientes pueden ser candidatos a un procedimiento quirúrgico o a otras formas de terapéutica, y eso requiere una etapificación anatómica muy precisa. Hay varios sistemas de etapificación. El que más se utiliza es del Comité Americano del Cáncer, en el sistema TNM, del cual hay varias versiones. La que hoy vamos a revisar en forma muy somera, es la octava edición que se publicó en enero de 2017. Esta octava edición, pues es un nuevo sistema, es fruto del análisis de una amplia base de datos, más de 77 mil pacientes en casi 11 años, y una característica fundamental de ella es la diferencia significativa de sobrevida para cada factor específico TNM. Aquí he tomado un ejemplo. Esta es la clasificación antigua, la séptima, en la que se consideraban los tumores desde menor o igual a un centímetro hasta dos centímetros en un solo grupo. En esta nueva clasificación se ha hecho una subdivisión en aquellos menores de un centímetro o los que están entre uno y dos centímetros. Fíjense la diferencia de sobrevida entre estos dos subgrupos. Esto justifica el hecho de que en esta octava edición se hacen consideraciones más específicas y se han hecho subdivisiones en diversos factores del sistema, sobre todo T y de las metástasis. En esta nueva edición se han hecho básicamente cambios a la T y a la M. El factor N ha permanecido sin cambios y lo que es importante también recordar es que para determinar el factor T puede ser suficiente únicamente la tomografía computada. Para el factor N es imprescindible el PET-CT por algunos factores que yo les voy a mencionar y para el factor M se utiliza el PET-CT, pero aquí entra con bastante importancia la combinación de PET con resonancia magnética. Esta parte es muy escolar y yo prácticamente la voy a pasar muy rápido. He puesto con azul los términos de la nueva clasificación y con negro los de la clasificación tradicional. Aquí, por ejemplo, se habla de una tumoración en la espectoración y el lavado bronquial, pero que no se demuestra con métodos de imagen ni broncoscopia. El 0 cuando no hay evidencia de tumor y el T y S cuando es in situ. Y aquí, muy rápidamente, les explico cómo hay una subdivisión del T1 en A, B y C, según su dimensión, menor o igual a un centímetro, entre uno y dos centímetros, más de dos y menos de tres centímetros. Este es un ejemplo de una lesión que mide 29 milímetros y es un T1B. Luego, avanzando en el factor T, aquí cuando una lesión mide más de tres y menos de cinco, también está subdividida. Inicialmente, el A hasta cuatro centímetros y el B hasta cinco centímetros. Es un ejemplo de una lesión T2B de 41 milímetros. Otro factor importantísimo en determinar el pronóstico, sobre todo de las lesiones, es el nivel de captación. Se ha demostrado que lesiones que capten más de 10 a menudo son de peor pronóstico. Tanto que este autor, Cerfolio y sus colaboradores mencionaron que el submax en el cáncer de células no pequeñas es un indicador más poderoso que el TNM para predecir recurrencia y sobrevida. Eso es sumamente importante en términos de PET-CT. Esta es otra lesión T3. es entre cinco y siete centímetros, pero aquí una característica es la invasión a la pared. Este es un interesante ejemplo en el que se ve obliterada la grasa extrapleural en la tomografía computada. Precisamente ahí la actividad metabólica se ha extendido a la pared. Está bien demostrada con tomografía computada. No es lo habitual en todos los casos. Y muchos autores resaltan la importancia de la resonancia magnética para determinar con mayor precisión la extensión a la pared torácica. Esta es una lesión T4 mayor de siete centímetros que en algunos casos puede afectar el corazón, puede también introducirse al mediastino y rodear a la carina como estamos viendo aquí. En este T4 también se consideran los tumores o nódulos que estén en un diferente lóbulo del pulmón ipsilateral. Recuerden que cuando hay un nódulo en el mismo lóbulo se califica como T3 cuando está en un diferente lóbulo este 4. Y solamente se habla de metástasis cuando hay compromiso del pulmón contralateral. Hablando de los ganglios, pues es muy importante recordar la clasificación habitual de la sociedad torácica americana en 14 categorías, tomando en cuenta que del 10 al 14 se consideran todos N1, son iliares, interlobares, intersegmentarios, etcétera. Y las otras categorías obedecen a lesiones ganglionares del mediastino superior, paratracheales superiores e inferiores, subcarinales, etcétera, etcétera. Aquí lo que es muy importante es reconocer cuando el paciente tiene ganglios ipsilaterales, cuando tiene subcarinales o ipsilaterales en el mediastino, o el factor N3, que es definitivamente irresecable cuando hay lesiones contralaterales o en el escaleno o supraclaviculares. Hay algunas cosas que son muy importantes de enfatizar y una de ellas es que a veces en la práctica es difícil determinar la diferencia entre un ganglio paratraqueal y uno iliar. Aquí el límite, en el lado derecho, es el borde inferior de la venácigos y en el lado izquierdo es el margen superior de la arteria pulmonar. También es muy importante reconocer cuando un paciente tiene ganglios en el nivel N1, es decir, supraclaviculares. Eso ocurre cuando la lesión está, como dice su nombre, encima de la clavícula o encima del manubrio external. Y otra cosa que es muy importante es el límite de derecha a izquierda. Uno pensaría en forma simplista que para diferenciar ganglios derechos de izquierdos se debiera trazar una línea en la mitad de la tráquea, pero la verdad es que la línea divisoria de izquierda a derecha está trazada en el margen izquierdo de la tráquea. Todo lo que está a la izquierda de esta línea corresponde a la parte izquierda del mediastino y todo lo que incluye la tráquea y lo que está a la derecha son los grupos ganglionares codificados como R o D. Voy a avanzar esto por cuestión de tiempo, pero aquí hay un ejemplo interesante como un ganglio pequeño en su diámetro transverso corto pareciera no importante, pero tiene intensa actividad metabólica. Esto resalta la utilidad y por qué la necesidad de hacer PET-CT para etapificar mejor la afección ganglionar. Este es otro ejemplo interesante. El tumor primario estaba aquí en el óvulo inferior del pulmón izquierdo. Tiene ganglios ipsilaterales, tiene un ganglio subcarinal, pero tiene una pequeña estructura ganglionar en el hilio contralateral, intensamente activa desde el punto de vista metabólico. Es una lesión N3, por lo tanto, ya no resecable. Hablando de las metástasis, la categoría M1A es cuando el paciente tiene metástasis intratorácicas, por ejemplo, cuando hay afección tumoral de la pleura o del pericardio o cuando tiene nódulos en el pulmón contralateral, como estamos viendo en este caso. Así se considera el factor M1A. El M1B es cuando el paciente tiene una metástasis extratorácica única. En este caso, es un ganglio a distancia cervical y una lesión primaria en el óvulo inferior del pulmón izquierdo. En el factor M, las metástasis extratorácicas pueden manifestarse de esta manera. Este paciente tiene muchos ganglios y tiene enfermedad ósea, entre otras cosas. Aquí resalta la importancia, obviamente, del PET-CT, pero también de PET-resonancia. Si nos hiciéramos la pregunta en qué pacientes está indicada la PET-resonancia en lugar del PET-CT, la respuesta es muy simple. La PET-resonancia será mejor que el PET-CT en todos los casos en que la resonancia sea superior a la tomografía computada. Y eso ocurre, pues, básicamente en el cerebro, en el hígado, en las adrenales y en el hueso. Particularmente, por su característica multiparamétrica, se ha demostrado la superioridad de los magnetos tres teslas sobre los de uno cinco en estos casos y diversas secuencias, particularmente la difusión y el coeficiente de difusión aparente son muy útiles en estas circunstancias. Aquí hay un interesante trabajo que compara el PET-CT con resonancia tres teslas y si ustedes se fijan los valores de sensibilidad, especificidad y precisión son bastante comparables entre los dos métodos. Por eso, pues, la posibilidad de combinar el PET con la resonancia magnética en un solo equipo, lo que afortunadamente estamos a pocas semanas de iniciar con esta tecnología, es muy útil en diversos tumores y en el cáncer de pulmón sobre todo reiterando para lesiones secundarias en cerebro, hígado, adrenales y médula ósea que son sitios frecuentes de afección secundaria en el cáncer de pulmón. Básicamente por la evaluación multiparamétrica y había algunos detractores hace un tiempo diciendo que probablemente la resonancia no sea tan útil como la tomografía computada para la detección de pequeños nódulos. Eso con el tiempo se ha ido subsanando. Hoy hay muchas secuencias de Turbo Spineco, el Vive, Dixon y otras secuencias que permiten la detección también de pequeños nódulos casi de manera competitiva con la tomografía computada. Aquí hay rápidamente unos ejemplos de metástasis. Fíjense cómo en la tomografía computada no hay nada. En el PET había una lesión focal aquí y en la resonancia magnética pues se demuestra mejor la presencia de este proceso metastásico. En el cerebro pues ni se diga este es un ejemplo en un paciente que tiene un proceso neoplástico acá en el tálamo en el lado derecho se ve en el fler en la difusión se le puede hacer espectro se puede hacer perfusión se puede ver el PET todo en un solo procedimiento y en un solo momento. hablando de los nódulos pulmonares aquí hay un ejemplo esto está tomado con VIVE y aquí se nota claramente una lesión de pequeño tamaño tal vez no con la resolución espacial de la tomografía pero lo suficiente como para poderla detectar. Y pues para terminar decir que toda esta información tan exuberante en datos de los métodos de imagen es cuantificable y además es posible estudiarla de manera más precisa por un lado adquiriendo las imágenes en forma adecuada segmentándolas en diversas características de densidad de actividad metabólica de comportamiento en la resonancia magnética y eso permite hacer una extracción de las características texturales y estructurales esto es muy importante para el pronóstico y para la respuesta terapéutica entre otras cosas este es un ejemplo tomado de la literatura en el que se ha evaluado el receptor de factor del crecimiento epidérmico y se ha podido demostrar la textura y la heterogeneidad de estos tumores en particular así pues a manera de conclusión quiero decir que la imagen molecular PET-CT y PET-resonancia demuestran los cambios independientemente de la morfología y las dimensiones de las lesiones el PET-CT tiene un rol muy importante en el diagnóstico particularmente como vimos en la evaluación del nódulo pulmonar la tomografía puede ser suficiente para el estadio T en términos de tapificación pero el PET-CT es fundamental para el estadio N como vimos estos ganglios pequeñitos con actividad metabólica y para el estadio M PET-resonancia luce como un método muy prometedor puede ser superior especialmente para el factor M como lo dije antes en todas las circunstancias en que la resonancia es superior a la tomografía computada particularmente reiterando cerebro hígado adrenal y hueso y la radiómica pues es algo que viene muy fuerte es muy importante en la evaluación de la textura ultraestructura y heterogeneidad de los tumores y sin duda va a jugar en un futuro próximo una gran importancia en la terapéutica gracias por su atención le cedo la palabra al doctor Sergio Criales muchísimas gracias doctor por su plática vamos a continuar con nuestro último panelista él es el doctor Juan Soto Adonnaegui él nos hablará de la evaluación con imagen molecular de la respuesta terapéutica él es médico nuclear con posgrado en alta especialidad en PET-CT es certificado por el Consejo Mexicano de Médicos Nucleares en Medicina Nuclear Oncológica Molecular Terapéutica es miembro de la Sociedad Europea de Medicina Nuclear Imagen Molecular es médico adscrito al servicio de medicina nuclear del Hospital de Especialidades Centro Médico Siglo XXI y es jefe de PET-CT en CT-Scanner Lomas Altas por favor doctor Soto claro que sí muchas gracias buenas noches a todos los participantes del webinar también gracias al comité organizador por permitirme colaborar en este webinar de cáncer de pulmón el objetivo fundamental de esta última parte del webinar es precisamente valorar la utilidad y las indicaciones muy precisas de los criterios de respuesta a la terapia en cáncer de pulmón como hemos visto gracias a la charla del doctor José Luis Criales el PET-CT como metodología híbrida y de evaluación por imagen molecular juega un rol muy importante en la etapificación en el diagnóstico de cáncer de pulmón dentro de lo que es la evaluación o la valoración de la respuesta a la terapia en pacientes con cáncer de pulmón el PET-CT no se queda atrás si bien muchos de los estudios que conocemos actualmente tienen un importante peso sobre la estadificación y planificación terapéutica la valoración de la respuesta a la terapia aún en algunos de los casos queda todavía como parte importante o como una herramienta valiosa en la evaluación sin embargo en algunos otros papers de la literatura se cuestiona un poco la utilidad versus solamente la tomografía como una evidencia de una buena respuesta a la terapia sin embargo en varios estudios retrospectivos en donde se han hecho varios análisis se ha tratado de identificar precisamente los potenciales que tiene esta metodología como podemos identificar en estas gráficas en donde se hace realmente un análisis muy a conciencia y se tienen como ven ustedes algunos datos de sensibilidad y especificidad en las principales evaluaciones de respuesta a la terapia por PET-CT en donde se encuentra una sensibilidad variable que puede ir desde un 73 hasta un 98% con una especificidad de hasta un 97% si bien las guías en este último año en su versión más actualizada de NSCN mencionan o no recomiendan de manera rutinaria la metodología PET-CT para lo que es la evaluación de la respuesta a la terapia sin embargo bueno su principal interés está en aquellos casos en los cuales se sospecha una recurrencia como bien ya les había comentado si bien el NSCN no recomienda un PET para seguimiento solo cuando hay una evidencia clínica o muy sospechosa por imagen de actividad tumoral dentro de los criterios de respuesta como conocemos ya todos pues existen varias terapias para el cáncer de pulmón desde lo más básico con una intención meramente curativa como lo es la cirugía podemos también evaluar a pacientes quienes han recibido adjuvancia o neoadjuvancia a través de quimioterapéuticos radioterapia o también pacientes en quienes se ha estudiado con medio de ablación dentro de estos criterios de respuesta tenemos a la OMS algunos criterios principalmente y desde el punto de vista morfológico a través del resist esto fue a partir del año 2000 con una modificación actualización en el 2009 sin embargo me voy a enfocar un poco más sobre todo en los criterios de respuesta metabólicos que incluyen precisamente la metodología PET-CT y es a partir precisamente de estos criterios del 2009 de persist en donde se agrega precisamente el abordaje molecular del PET-CT no nada más en cáncer de pulmón sino en los tumores sólidos y a raíz de esto se han ha evolucionado y hemos tenido diferentes criterios como Hopkins P-Crit y Persist entre otros realmente es muy bueno el considerar ahorita los criterios de Persist como la base fundamental para la valoración de la respuesta a la terapia mediante PET-CT esto gracias a los criterios europeos de un consenso en donde en el año de 1999 se dio como primera o se acuñó digamos de manera inicial el concepto de respuesta metabólica y esto de respuesta metabólica es en función de una medida semi-cuentitativa que utilizamos muy frecuentemente en el PET-CT que es el llamado SV o es un índice estandarizado de captación a partir de este índice estandarizado de captación o SV el Persist puede evaluar cuatro diferentes puntos en la valoración de la respuesta a la terapia aquí en verde podemos ver la respuesta completa el principal punto que considera estos criterios es precisamente una resolución completa de la actividad metabólica de la lesión primaria y o sus metástasis una respuesta parcial en donde va a haber una reducción de por lo menos un 30% o más en este caso de la semi-cuentificación metabólica así también se define como progresión de la enfermedad un incremento por arriba del 30% de esta actividad metabólica o también la aparición de nuevas lesiones no presentes en el estudio basal como enfermedad estable pues bueno queda prácticamente todos aquellos estados en los que no entren prácticamente en las diversas categorías actualmente en muchos centros se utilizan estos criterios que se llaman de Hopkins básicamente es un criterio meramente visual en donde a través de un score basado en cinco puntos se trata de dar una respuesta relativamente rápida de la valoración de una terapia en este caso tenemos que los scores 1, 2 y 3 son prácticamente negativos y hablan precisamente de cuál es el patrón de captación en comparación con el pulso sanguíneo a nivel del mediastino y del hígado aquí por ejemplo en el score 1 es una captación que es menor que el pulso sanguíneo mediastinal en el 2 es una captación focal que es relativamente mayor que el mediastino pero menor que el hígado esta es una captación difusa pues por arriba del pulso sanguíneo mediastinal sin embargo en los score 4 y 5 de manera muy sencilla podemos identificar que ya en el score 4 es una captación focal que es considerablemente más elevada que el punto de referencia a nivel de la glándula hepática aquí del lado derecho de la pantalla podemos ver unas curvas de sobrevida en donde se identifican precisamente los grupos 4 y 5 de este escorte Hopkins con una menor sobrevida de seguimiento esos criterios poseen una sensibilidad de 89 y especificidad de 80% respectivamente con una exactitud diagnóstica de hasta un 87% si bien también hay factores limitantes que debemos considerar para la metodología del PCT como lesiones inflamatorias ya que principalmente el fármaco que utilizamos es la glucosa radiomarcada o FDG estas características que nos da este fármaco lamentablemente no es específico para tumor sino también podemos identificar captaciones anormales en procesos inflamatorios agudos o crónicos algunos procesos granulomatosos como las arcoidosis o infecciones micobacterianas también debemos de tomar en cuenta pues la inflamación post quirúrgica después de la de un tratamiento de intención curativa inicial así también la resolución espacial en algunos casos puede ser un factor limitante sobre todo para la detección de lesiones menores a 10 milímetros esto depende mucho del equipo que estemos utilizando para la evaluación también estipes histológicas que muestran poca avidez del radiofármaco como adenocarcinomas en donde su componente principal es musinoso algunas micrometástasis o como bien ya lo había comentado también el doctor creada es la variante lepídica el sub también puede ser poco reproducible entre instituciones esto quiere decir que si hay pacientes que se hacen un estudio basal en una institución y posteriormente se hacen un estudio de seguimiento para valorar respuesta hay muchos factores condicionantes que van a ser un limitante para poder hacer una buena reproducción de esta semiquantificación metabólica y como veremos más adelante sobre todo en pacientes tratados con inmunoterapia vamos a ver varios factores adversos secundarios a este tratamiento aquí en la evaluación posquirúrgica tenemos que ver también la parte anatómica es muy importante y algunos patrones de captación si ven ustedes aquí en esta diapositiva les muestro de una manera muy simple un paciente que tuvo una lesión pulmonar primaria ávida por FDG con un patrón de distribución heterogéneo algunas áreas que tienen mayor actividad metabólica algunas con menor actividad metabólica muy posiblemente secundarias a necrosis este paciente fue sometido a tratamiento quirúrgico en donde podemos ver prácticamente en el seguimiento una respuesta completa a la terapia este es el mismo paciente nada más que son los cortes a nivel axial en donde podemos identificar esta lesión esta tumoración asociada a incremento de la actividad glucolítica y que en el seguimiento posterior a la cirugía vemos prácticamente pues nada de captación este es un score de hopkins prácticamente de uno no haya evidencia de actividad tumoral residual y es una respuesta completa a la terapia hay otros pacientes que también son candidatos a ablación por radiofrecuencia como es este caso un paciente con una enfermedad local en donde veíamos prácticamente en la cicatriz quirúrgica un área de actividad metabólica relativamente difusa con un sub también relativamente bajo de 142 sin embargo en su seguimiento vemos como este sub Lmax muestra una elevación si bien no llama tanto la atención pero en porcentajes es realmente significativo esto nos habla de una potencial recurrencia por una elevación del sub de un 87.6 por ciento de su actividad metabólica para la evaluación de la quimio o radioterapia bueno aquí se necesita una evaluación bastante estrecha debido a la progresión que pueden presentarse hasta en un tercio de los pacientes que son tratados los cambios más comúnmente vistos que pueden ser algo secundario al tratamiento pues es la neumonitis que habitualmente la vamos a observar en los primeros seis meses posteriores a la terapia y de manera tardía vamos a ver ya cambios por fibrosis a nivel del parénquima pulmonar incluso hasta doce meses después de haber iniciado la terapia el diagnóstico diferencial bueno van a ser procesos infecciosos linfagitis carcinomatosa o una recurrencia tumoral aquí vemos el caso otro 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 caso de un paciente a quien se le dio tratamiento con radioterapia en donde vemos en su seguimiento un submax relativamente bajo de 1.4 y en el seguimiento posterior o su vigilancia prácticamente pues vemos una resolución ya esto son cambios propios cicatrizales a nivel del pulmón del lado izquierdo vemos como en la parte inicial todavía se veía en esta imagen lineal muy posiblemente secundaria una telectasia y cambios por fibrosis una zona de actividad metabólica un poco tenue si la comparamos con el mediastino pero prácticamente en el seguimiento pues desaparece ese es un paciente que se fue catalogado ya como una respuesta completa algunos otros casos en donde podemos ver aquí la lesión importantemente que oblitera lo que es la vía superior y media del pulmón del lado derecho y posterior a quimioterapia no adyuvante el tumor viable disminuyó considerablemente tanto la actividad metabólica como su tamaño sin embargo bueno no desapareció por completo entonces de acuerdo a los criterios de Persis se cataloga como una respuesta parcial a la terapia aquí tenemos otro caso de otro paciente de enfermedad estable en donde vemos una zona de captación muy focal en la parte superior del pulmón del lado derecho que en imágenes de seguimiento muestra una disminución significativa prácticamente son áreas de fibrosis el sub aunque no baja considerablemente pues se considera como una enfermedad estable ya que es una disminución menor a un 25% estas son imágenes del mismo paciente nada más que con la ventana paraparenquima pulmonar en donde hacemos muy evidente esta situación de la enfermedad estable es otro caso la verdad es que esto es muy evidente una lesión una masa pulmonar con actividad metastásica agaños del medastino hacia el hueso incluso a nivel del hígado y posteriormente a ciclos a seis ciclos de cisplatino y etopósido más radioterapia este paciente alcanzó una respuesta metabólica completa no es así en este otro caso en donde hay una progresión franca de la enfermedad a pesar de que hay una lesión hipermetabólica en el pulmón del lado izquierdo vemos que en el seguimiento aparecen nódulos paracardíacos y otro nódulo pulmonar no presentes en el estudio anterior y eso cumple con los criterios de progresión de la enfermedad aquí tenemos algunos otros casos en donde pacientes que ya fueron tratados con radioterapia pueden tener recurrencias en su seguimiento incluso en este caso vean ustedes como en el estudio de intervalo prácticamente el sub que había en los cambios fibrocitatriciales a nivel del pulmón del lado derecho era un sub de dos y prácticamente esta lesión volvió a reactivarse metabólicamente hasta un 259% en su actividad metabólica aquí las principales recomendaciones es bueno practicar el PST por lo menos 12 semanas después de completada la quimio-radioterapia simultánea para minimizar la captación inflamatoria y esto puede darnos bueno para minimizar sobre todo los falsos positivos el PED de seguimiento en tres meses bueno se recomienda para asegurar la resolución de la captación en un apartado especial quisiera hablar en esta parte final de la charla de los criterios de respuesta de inmunoterapia es muy importante puesto que la inmunoterapia en cáncer de pulmón bueno como en otras entidades oncológicas juega un papel fundamental en el tratamiento de los pacientes actualmente ya que se diferencia de manera radical de las otras estrategias terapéuticas de las cuales ya hemos hablado en enfocarse en la reactivación del sistema inmunológico para reconocer y destruir las células cancerosas como un objetivo primordial este es un artículo de revisión bastante importante de la sociedad europea de medicina nuclear en donde hace énfasis sobre todo en las dos clases de terapias en los dos agentes más bien eficaces que se dirigen ya sea solo su en combinación hacia la proteína 4 asociada a linfocitos T citotóxicos o a la proteína de muerte celular programada mejor conocida como PD-1 o sulzigandos PD-1 PD-L1 estos son reguladores negativos de la función inmunitaria en células T en cuanto a la respuesta a la inmunoterapia mediante PET-CT con FDG en donde nos encontramos actualmente en las diferentes sociedades de medicina nuclear a nivel internacional han tenido una participación muy activa sobre todo en la última década presentando varios criterios de respuesta no solamente los criterios de persist en donde básicamente vamos a dejar o los vamos a utilizar para las terapias que ya hemos hablado quimio radioterapia cirugía para la cuestión de la inmunoterapia los criterios de persist quedan un poco a deber y de allí que se han desarrollado a partir precisamente de persist estos otros nuevos criterios de respuesta en donde básicamente las principales características radican sobre todo en los porcentajes que hay que considerar si comparamos con los otros criterios de respuesta para poder evaluar respuestas completas parciales enfermedad estable o progresión de la enfermedad de hecho hay un fenómeno muy importante que se ha visto quizá no tan frecuentemente esto bueno sobre todo en pacientes con melanoma se ha estudiado un poquito más incluso hasta un 15% de los pacientes que reciben inmunoterapia pueden llegar a presentar este fenómeno de pseudoprogresión y esta pseudoprogresión no es más que pues bueno una vez que se inicia el tratamiento con un agente inmunoterapéutico podemos ver un incremento de la actividad metabólica en el estudio de seguimiento sin embargo esta pseudoprogresión solo debe considerarse cuando el estado clínico del paciente mejora concomitantemente los pacientes que no muestran mejoría y que presentan realmente una progresión de la enfermedad en imágenes deben interrumpir como una recomendación el agente inmunoterapéutico en este caso vemos solamente que dos ciclos posteriores a anivolumar como aparece una segunda zona de captación pero prácticamente al término de sus seis ciclos vemos que hay una resolución completa para ello utilizamos estos criterios de PERCIM en donde incluso se habla sobre todo en la enfermedad progresiva aquellas lesiones en donde no solo aparezca una nueva sino pueden agruparse en diferentes escenarios los más importantes son la aparición de cuatro o más nuevas lesiones menores a un centímetro en su diámetro funcional esta es otra terminología muy importante habitualmente estamos más orientados a medir los diámetros sobre la tomografía pero aquí en este estudio de PERCIM nos hacen una recomendación de medirlos en la parte metabólica o también tres o más lesiones con un diámetro mayor a un centímetro en su eje funcional o bien dos o más lesiones con un diámetro mayor a 1.5 centímetros aquí tenemos otro 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 ejemplo en este caso es otro fenómeno que podemos identificar en pacientes que son tratados con inmunoterapia y se llama hiperprogresión y esto no es más que un desarrollo acelerado de la tasa metabólica del tumor en donde vemos aquí el PET basal alguna actividad a nivel de la glándula mamaria con enfermedad a nivel de la glándula hepática posterior a dos ciclos de nivolumab vemos aumento del tamaño más lesiones y posterior a cuando termina realmente su terapia vemos que es una real progresión de la enfermedad incluso en un estudio de seguimiento vemos que es prácticamente es un escenario de una hiperprogresión algunos casos bueno aquí nada más son como unos hallazgos asociados a la inmunoterapia como una tiroiditis gastritis entensopatías sin embargo en estudios ya de seguimiento vemos como hay una resolución existen diversos patrones de captación sobre todo en el pulmón de acuerdo a la neumonitis que es algo muy frecuente ver en pacientes con inmunoterapia algunos patrones de captación supleural algunos patrones difusos en los cuales bueno aquí ya no hay evidencia de la lesión primaria aquí tenemos otro 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 caso en donde existe una captación periférica sobre todo pero que rodea precisamente un área de fotopenia de la lesión primaria en donde prácticamente podemos decir que ya no hay viabilidad tumoral aquí vemos otros patrones de captación bueno aquí hay una actividad a nivel de ganglios mediastinales pero aquí persiste todavía la actividad o la viabilidad tumoral con un área de neumonitis alrededor entonces aquí vemos algunos de estos patrones que quería pues sobre todo ejemplificar otros ejemplos en donde vemos progresión francamente de la enfermedad en un PET basal sobre todo a nivel del pulmón del lado derecho y actividad mediastinal como posterior a la terapia vemos disminución pero en el seguimiento es un paciente que progresa incluso con algunas adenopatías a nivel axilar y bueno prácticamente para terminar como conclusiones el PET-CT es una herramienta diagnóstica bastante útil en la respuesta de la terapia de la respuesta terapéutica la experiencia amplia en la valoración de tratamientos convencionales debe de ser pues también considerada el seguimiento estrecho de la respuesta a pesar de los scores visuales de Hopkins debe de ser muy estrecha y sobre todo la búsqueda muy intencionada en la unificación de criterios de respuesta ante la inmunoterapia agradezco mucho su atención regreso el micrófono al doctor Criales un niño a veces que se de la un niño a veces Gracias.